En la Biblia, Dios a menudo compara el vivir tu vida con construir un edificio. Y dice, al igual que con el edificio, puedes construir una buena vida, una mala vida, una vida fuerte, una vida débil. Puedes construir una vida que deje un legado, tenga un impacto, una vida de grandeza. O puedes echar a perder tu vida, puedes desperdiciarla, puedes no hacer nada. Tienes tres opciones para hacer con tu vida, puedes desperdiciar tu vida, puedes gastar tu vida o puedes invertir tu vida. Ahora, el mejor uso de tu vida es invertirlo en aquello que perdura. El mejor uso para tu vida es invertirlo en aquello que perdura. Puedes desperdiciar tu vida de muchas formas. Puedes gastar tu vida, puedes gastarla viendo la televisión, puedes gastarla leyendo novelas tontas, y revistas tontas, puedes gastar tu vida comprando, puedes gastar tu vida en los cursos de golf. Son formas para gastar tu vida. Pero al final de todo, nada importa en realidad. O puedes, en cambio, construir una gran vida, una vida de significado, una vida de importancia, una vida con propósito. Ahora, Pablo, en 1 Corintios capítulo 3, como dije, compara la vida con construir un edificio. En 1 Corintios 3, 10, dice esto. Según la gracia que Dios me ha dado, yo, como maestro constructor, Pablo dice, yo soy un buen constructor. Sé cómo construir una vida, cómo construir un ministerio. Soy un maestro constructor. Y él dice, pero cada uno, cada uno de ustedes, tenga cuidado de cómo construye. Esta semana quiero comenzar haciendo una pregunta. ¿Qué estás construyendo con tu vida? ¿Qué estás construyendo con tu vida? ¿Qué estás haciendo con ella? ¿Estás solamente yéndote de cruceros, dejando simplemente que la vida ocurra? ¿O estás construyendo algo importante con tu vida? Puedes hacer muchas cosas con tu vida. Puedes construir muchas cosas. Puedes esculpir tu cuerpo. Y tu meta en la vida es simplemente perfeccionar tu cuerpo y lucir como yo. Ese comentario fue en serio. Puedes construir tu cuerpo. Puedes construir tu carrera. Y pasar toda tu vida ganando promociones y subiendo la escalera del éxito cultural o el éxito corporativo. Y te dedicas a construir tu carrera. Muchas personas son constructoras de riqueza. Y toda la meta de la vida es simplemente hacer más dinero. Y amontonarlo y adquirirlo. Y acumular dinero. Y la meta de tu vida es acumular más y más. Y al final de año evalúas tu vida por cómo me va financieramente. Tengo más que el año anterior. Así que eres un constructor de riqueza. Puedes ser un constructor de nido. Y tu meta es simplemente crear una hermosa casa. Y tienes toda la decoración correcta y todos los accesorios correctos. Y cojines y detalles. Y al final de tu vida tienes una casa hermosa para mostrar. Ahora, no hay nada de malo en construir estas cosas. Tu cuerpo, tu carrera, tu riqueza, tu nido. El problema es que nada de eso durará. Y no fuiste puesto aquí en la vida, en la tierra, simplemente para hacer dinero y morir. Hacer una hermosa casa y morir. Construir tu carrera y morir. Construir tus músculos y morir. No. Fuiste creado para mucho, mucho más que eso. Y tu vida va a sobrepasar tu tiempo en la tierra. Dios quiere que seas lo que se llama un constructor de reino. ¿Qué es un constructor de reino? Es alguien que construye el reino de Dios. ¿Y qué es el reino de Dios? Es el propósito de Dios para tu vida. Es el plan de Dios para tu vida. Es la meta de Dios para tu vida. Dios nunca hizo nada sin propósito. Y Él te hizo a ti con un propósito. Ser un constructor de reino. Significa que coopero con el plan de Dios para el universo. Y el plan de Dios para mi vida. Y no sigo mis planes, mis propósitos y mis sueños. Sino que digo, Dios, ¿para qué me pusiste aquí en la tierra? ¿Qué es lo que quieres que haga? Cuando oramos al Padre Nuestro decimos, Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad. Es una declaración redundante. Donde se hace la voluntad de Dios, ha llegado el reino de Dios. Y cuando haces la voluntad de Dios y sigues el plan de Dios. Y llevas a cabo el propósito para que fuiste creado. Entonces el reino de Dios ha llegado a tu vida. Así que ser un constructor de reino significa que quiero el plan y la voluntad de Dios para mi vida y no el mío. Y esa es la clave para una gran vida. Constructor de reino. Jesús lo dijo de esta forma en Mateo capítulo 6. Y es parte del sermón del monte. Dice, más bien, busquen primeramente, no en segundo lugar ni en tercer lugar, que sea su prioridad en la vida. Busquen primeramente el reino de Dios. Su plan y su propósito. Y su justicia. Hablamos sobre eso hace alguna semana. Y todas estas cosas les serán añadidas. Todas esas otras cosas sobre las que la gente construye su vida. Él dice, tú también lo obtendrás. Pero si me pones en primer lugar, entonces todas estas otras cosas vendrán a tu vida. Y la Biblia nos dice cinco cosas. Número uno, tal vez quieras escribirlo. Número uno, la primera clave para una gran vida es hacer a Dios el fundamento. Hacer que Dios sea el fundamento de mi vida. Verán, el fundamento siempre determina el tamaño y la fuerza de cualquier edificio. Un edificio no puede ser más largo, más ancho o más fuerte de lo que se lo permite el fundamento. Y si no tienes un fundamento fuerte para tu vida, no tendrás una gran vida. Si tienes un fundamento flojo y debilucho, vas a tener una vida floja y debilucha. Entonces, ¿cuál es el fundamento de tu vida? Si yo te dijera ahora, explícame el fundamento de tu vida. ¿Sabes siquiera de qué se trata? Si no sabes de qué se trata, ¿cómo puedes construir algo importante sobre ella? Hace algunos años yo construí una cabaña en el norte de California, en la parte trasera de Yosemite. Detrás de Carson Peak y June Lake, compré un terreno y quité 38 árboles y construí una cabaña de troncos en esa propiedad. Me tomó dos años, porque no lo construí de una vez, no lo construí a tiempo completo. Y el primer verano, estuve allí durante 10 semanas y trabajé 12 horas diarias. Y al final del verano, todo lo que tenía terminado, era un fundamento de concreto, cuadrado, sólido y muy seguro. Era algo muy desalentador. Quité todos esos árboles y ya que había un brote subterráneo debajo de este terreno, que es por lo que nadie quería comprarlo, Tuve que construir un drenaje francés para drenar el terreno, con un drenaje francés. Bien, era una zanja de 18 metros, metro y medio de profundidad, un metro de ancho, y yo lo excavé con una pala. Por eso me tomó 10 semanas. Y luego llenamos eso con grava y lo cubrimos para que pudiera... Y una vez que la tierra estaba seca, entonces pude empezar a cuadrar y a nivelar y a construir una loza de cimentación de concreto. Y a las 10 semanas estaba muy desanimado. Aunque mi padre, quien era un experto constructor, dijo, No te preocupes hijo, una vez que tienes listo el fundamento, ya pasó la parte más difícil. Eso es verdad en la vida. La vida se vuelve más sencilla cuando sabes cuál es tu fundamento. Si no sabes cuál es tu fundamento, siempre te estás haciendo la pregunta, ¿Qué es lo que debo hacer ahora? Porque no tienes un fundamento. Así que la Biblia dice que si quieres ser una gran persona, si quieres tener una gran vida, debes tener un gran fundamento. Y el fundamento debe ser algo incambiable. Si construyes tu casa sobre la arena, cuando vengan los terremotos y soplen los vientos fuertes, y cuando venga la lluvia, vas a ser movido. Pero cuando construyes tu casa en un fundamento fuerte como la roca, puedes manejar enorme estrés, enorme presión, enormes ataques. Porque estás firme en un fundamento sólido. Veamos lo que dice la Biblia. Proverbios 24, verso 3. Con sabiduría, la sabiduría de Dios, con sabiduría se construye la casa. Puedes construir tu casa, tu vida y tu hogar con la sabiduría divina. Y con inteligencia se echan los cimientos, es decir, los fundamentos. Es algo sólido. Ahora, todo en tu vida va a cambiar, excepto por una cosa. Dios, es el único fundamento sólido. Todo lo demás cambiará. Si construyes tu fundamento sobre tu carrera, tu carrera cambiará. La Biblia dice en 1 Corintios 3, 11, pues nadie puede poner un fundamento distinto del que ya tenemos, que es Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él no cambia. Es el mismo de ayer, de hoy y siempre. Primero, permítanme ir al punto y decirlo de esta forma. La razón por la que muchos matrimonios fracasan es porque nunca estuvieron sobre el fundamento correcto. La razón por la que muchas carreras fracasan es porque nunca estuvieron sobre el fundamento correcto. La razón por la que tantas vidas se despedazan, se rompen y fracasan es porque nunca estuvieron sobre el fundamento correcto. No tenían una base sólida. La Biblia dice en Proverbios 12, 3, Nadie se afirma mediante la maldad, pero la raíz de los justos quedará bien firme. Las cosas que ves en televisión son maldad. Lo que escuchas en la radio es maldad. Necesitas algo más sólido que eso. Quisiera hablarle a todos los padres. ¿Quieren que sus hijos se sientan seguros? ¿Quieren que sus hijos se sientan estables? ¿Quieren que sus hijos se sientan que están protegidos? Entonces construyen sus vidas sobre el fundamento de la palabra de Dios. Proverbios 14, 26 dice esto. Los que temen al Señor están seguros. Los que temen al Señor están seguros. De ahí proviene la seguridad de los hombres. Y dice, Él será un refugio para sus hijos. Cuando mis tres hijos estaban creciendo, ellos sabían que yo no lo sabía todo. Y yo nunca fingí saberlo todo, porque no tengo todas las respuestas. Pero crecieron estables y seguros, porque sabían que yo tenía reverencia hacia Dios. Y Dios tiene todas las respuestas. Así que cuando no sabía la respuesta, podía ponerme de rodillas y podía ver en la palabra de Dios. Y sabían que yo no tenía que ser tan inteligente, pero que Dios es inteligente. Y eso les dio fuerza y seguridad. Me gusta lo que dice el siguiente versículo. Hebreos 11, 1. Está en tus notas. La fe es la firme seguridad o fundamento de las realidades que se esperan. La prueba convincente de lo que no se ve. Pero no hay mucho más en la vida de lo que podemos ver. Vemos lo físico, vemos lo material. Pero la vida es mucho más que cosas físicas y materiales. Hay aspectos espirituales, emocionales, relacionales. Hay mucho más en la vida que las cosas físicas y materiales. Y la forma en que manejamos las cosas que no vemos, dice la Biblia, es teniendo una firme seguridad en la fe de las cosas que se esperan. Y eso hace que valga la pena vivir. Número 2. La segunda clave para vivir una gran vida es esta. Recordar lo que es más importante. Debo recordar lo que es más importante. ¿Y qué es lo más importante? El amor. La Biblia dice que Dios te creó a ti para que pudieras ser amado. Y Dios quiere que tú aprendas a amar. Y el propósito por el cual Él te puso en este planeta es para que aprendas a amar. Un día un hombre vino a Jesús y le dijo, Señor, ¿cuál es el mandamiento más importante? Ya le contestó, lo resumiré de esta forma. Todo se trata de amor. Ahora, ama a tu prójimo como a ti mismo y ama al Señor con todo tu corazón. Le dijo, de eso se trata. Ese es el gran mandamiento. Ahora, puedes tener todo tipo de adquisiciones y logros y éxitos y cosas por el estilo. Pero si no amas, te pierdes el propósito de la vida. Se trata de cómo aprender a amar, cómo amar a Dios y cómo amar a los demás. Ahora, la razón por la que olvidamos esto es porque el mundo no lo recompensa. El mundo recompensa a todo lo demás. El mundo recompensa los logros, así que nos enfocamos en los logros. Y el mundo recompensa los éxitos, así que nos enfocamos en los éxitos. Y el mundo recompensa la apariencia, así que nos enfocamos en vernos bien. Y el mundo recompensa las adquisiciones, así que nos enfocamos en tener más y más y más. Nunca verás un programa sobre la persona menos egoísta en el mundo. La persona más compasiva, generosa, la persona más amorosa. ¿Por qué? Porque el mundo no recompensa eso. Así que debemos regresar a la Biblia y recordar qué es lo más importante. No los logros ni las adquisiciones, sino las relaciones. La Biblia dice esto en Gálatas 5, 6. Lo que importa, encierra eso, lo que importa. Lo que importa en la vida es la fe que trabaja por medio del amor. Cuando estés de pie delante de Dios en el día del juicio, Él no va a preguntarte cuánto dinero hiciste en la tierra. Él no va a preguntarte cuántos logros alcanzaste en la vida. Él no va a preguntarte, ¿eras una persona hermosa? ¿Eras el más guapo o la más atractiva? ¿La persona más radiante? No, Él te preguntará, ¿amaste? ¿Hiciste lo que te puse a hacer en la tierra? ¿Aprendiste a amarme? ¿Aprendiste a amar a otras personas? ¿Aprendiste a no ser egoísta o la vida se trataba solo acerca de ti? Y dice, lo que importa es la fe que trabaja por medio del amor. En primera de Corintios 13, Pablo incluso es más claro. Lo dice de una forma más clara. Si hablo en lenguas humanas y angelicales, es decir, la persona más elocuente del planeta, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido. Y si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios y poseo todo conocimiento, y si tengo una fe que logra trasladar montañas, pero si me falta el amor, no soy nada. Y si reparto entre los pobres todo lo que poseo, y si entrego mi cuerpo para que lo consuman las llamas, pero no tengo amor, no gano nada con eso. Voy a darte una ecuación que quiero que recuerdes que es más importante que es igual a MC al cuadrado. Escribe esto. La vida menos el amor es igual a cero. La vida menos el amor es igual a cero. Nada. Nothing. No vale nada. No es nada. Es incompleta. De hecho, sin amor no estás viviendo. Estás solo existiendo. Ahora, la razón por la que a menudo olvidamos esto, como dije, es porque pensamos que otras cosas son más importantes. Y lo que ocurre es que cuando estás demasiado ocupado, es que empiezas a menospreciar las relaciones. Y piensas que el trabajo es más importante que las relaciones. Así que empiezas a menospreciarlas. Con tu esposa, con tu esposo, con tu hijo, con quien sea. Y ellos son los engañados. Porque el amor pasa a segundo plano. Porque tengo demasiadas cosas que hacer. Y lo que tengo que hacer es más importante que el amor. No es así. No es así. Recuerdo hace muchos años, cuando mis hijos estaban en la primaria, tal vez siempre a escolar al mismo tiempo, y tuve un día bastante ocupado. E hice algunas cosas que yo pensaba que eran importantes. Me reuní con gente importante. Tomé decisiones importantes. Sí, tuve un día bastante lleno. Llegué a casa de la oficina. Yo estaba cansado. Y abrí la puerta. Y ahí estaban mis tres hijos, sobre la alfombra de la sala. Y yo amo a mis hijos. Los amo. Y en ese momento pensé, amo a mis hijos, pero estoy demasiado cansado. Y no tengo nada para darles. No tengo tiempo para esto. Además, lo que estoy haciendo, y lo que hice el día de hoy, es más importante. Y recuerdo que entré a mi estudio, y me senté, y abrí la Biblia, y leí este verso. Lucas capítulo 9, donde Jesús dice esto, verso 48. El que recibe a este niño en mi nombre, me recibe a mí. Este es Dios hablando. El que recibe a este niño en mi nombre, me recibe a mí. Por eso, el más insignificante entre todos ustedes, es el más importante. No tu éxito, no tus logros, no tu fama, no tus conferencias de prensa, sino el más insignificante de todos ustedes, ese es el más importante. Y tuve que decir Dios, lo siento. Porque el mito con el que muchos de nosotros crecimos, es que, cuidar de los hijos, es trabajo de la mamá. Y el trabajo de papá, es traer la comida a la mesa. Lemos nuevamente ese verso. El que recibe a este niño en mi nombre, eso incluye también a los padres. El que recibe a este niño en mi nombre, me recibe a mí. Lo estás haciendo como para Jesús. Y eso, es lo más importante. Eso es lo que Dios verá algún día. Es cuán bien amaste, no lo que hiciste. Número tres. El gran secreto, para una gran vida, para hacer un impacto, construir una vida de significado, es que debes reunir, a los compañeros correctos. Debo reunir los compañeros correctos, debo asociarme con la gente correcta, debo construir las amistades correctas, y debo alejarme, de las amistades incorrectas. Para bien o para mal, esas personas, con las que decides asociarte, van a determinar tu éxito o fracaso en la vida. Las personas que escojas, como tus amistades cercanas, determinarán la dirección de tu vida. Y si escoges personas que te alejan de Dios, estarás alejado de Dios. Si escoges personas que te empujan hacia la grandeza, entonces serás grande. Es como este viejo cliché. No puedes volar como las águilas, si te juntas con las gallinas. Ahora piensa un momento en tus amigos. ¿Están ayudándote esos amigos a convertirte en una gran persona? ¿O te están manteniendo en la mediocridad? ¿O incluso te están arrastrando hacia atrás? Si me paro aquí al lado de este escenario, e intento levantarte, y tú intentas tirarme hacia abajo, ¿quién va a ganar? La gravedad literalmente significa que es más fácil tirar a alguien hacia abajo que poder levantar a una persona. ¿Tienes amigos que no te estén impulsando hacia la grandeza? Ellos no son tus amigos. Son perdedores. Y si te juntas con perdedores, serás un perdedor. Si te juntas con tontos, serás un tonto. Si te juntas con personas que están de fiesta todo el tiempo, serás bueno emborrachándote. Y eso es todo. Ellos no te ayudan a ser grande ni a construir una gran vida. No te ayudan a tener significado. Están derribando tu autoestima. No están edificándola. Porque es así como se sienten sobre sí mismos. La Biblia hace mucho énfasis en que debes tener mucho cuidado en escoger a los amigos correctos si pretendes que tu vida tenga algún significado. Veamos algunos versos. Primera de Corintios, capítulo 15, dice esto. No erréis. Los malos compañeros corrompen el buen carácter. ¿Tienes compañeros que corrompan tu carácter? Cuando estás con ellos tiendes a ser mal hablado, a hablar sucio. Eres vulgar, chismoso, sabes. No te están ayudando. Los malos compañeros corrompen el buen carácter. No son tus amigos. Proverbios 14, 7. Deja la compañía del hombre necio, porque en él no hallarás labios de ciencia. Hace algunas semanas estuve en Sarovac San Clemente y un hombre pasó al frente y dio un gran testimonio sobre el fin de semana conmemorativo. Dijo, saben, yo fui criado en un área muy difícil y a todos mis amigos solo les interesaban las drogas y pelear. Y él dijo, yo decidí que voy a hacer algo con mi vida. Y su decisión fue unirse al ejército y luego él nos contó su historia. Cómo su hermano perdió la vida en un incidente con las pandillas. Y yo pensé, he ahí un hombre que decidió hacer algo importante con su vida. La Biblia dice en Proverbios 2, 20, tú en cambio, sigue los pasos de los hombres buenos. Ese es el tipo de personas con las que debes juntarte. Sigue los pasos de los hombres buenos y permanece en los caminos de los justos. ¿Dónde lo haces? En la iglesia. Ese es un buen lugar para encontrar hombres buenos para permanecer en el camino de los justos. Ya hemos hablado sobre esto. No entraré en detalles, pero juntos somos mejores. Cualquier cambio que quieras hacer en tu vida será más rápido y durará más. Lo harás más rápido y durará más si lo haces con otras personas. Puedes cambiar cualquier cosa en tu vida con fuerza de voluntad por unos 90 días. Luego te cansarás y regresarás a tus viejos caminos. Digo, todos lo sabemos. ¿Sabes? ¿Dónde tienes más probabilidades de ser consistente al hacer ejercicios? Cuando estás solo con un compañero. Puedes escuchar la culpa en su mente ahora mismo. Y no importa lo que sea, si necesitas recuperarte de algo, de un hábito, de una obsesión o una herida, vas a mejorarte no por tu cuenta, vas a mejorarte con la compañía de otras personas. Juntos somos mejores. No importa si es el plan Daniel, estudio bíblico, lo que sea, todo funciona mejor cuando lo hacemos en comunidad. Ahora hay una cuarta cosa que Dios dice que haga y es esto. Comprometete a un gran propósito. Si tú quieres ser un gran hombre, si quieres ser una gran mujer, necesitas un gran propósito para tu vida, necesitas una gran causa. Este es, de hecho, el secreto de la grandeza. No hay grandes personas en el mundo. Solamente grandes causas, grandes propósitos. Y las grandes personas son simplemente personas ordinarias que hacen un gran compromiso hacia una gran causa. Y eso es algo más grande que ellos mismos. Tú necesitas algo más grande que ti mismo para poder desprenderte de ti y que saque esa grandeza que pueda haber dentro de ti. Pero no va a ocurrir si solo vives para ti. Si solo vives para ti, ¿cuál es el sentido de levantarte en la mañana? No puedes solo llamar y decir, estoy enfermo. Necesitas algo más grande que ti mismo por lo cual vivir. Y la grandeza viene cuando gente ordinaria hace un gran compromiso para una gran causa o un gran propósito. Recuerdo cuando inicié Sarovac, dije, Señor, dame un eslogan que pueda durar toda la vida en la iglesia. Y es este. Un gran compromiso con el gran mandamiento y la gran comisión para una gran iglesia. Y nunca lo hemos cambiado. Las dos grandes declaraciones de Jesús son el gran mandamiento, ama a Dios, llama a tu prójimo como a ti mismo. Y la gran comisión, ¿qué es de lo que se trata el plan de paz? Un gran compromiso con estas grandes cosas hace a un gran cristiano. Un gran compromiso con estas grandes cosas hace a una gran iglesia. Un gran compromiso con estas grandes cosas hace a una gran compañía. una gran comunidad, una gran corporación, un gran país. Solamente somos grandes cuando nos entregamos a algo más grande que nosotros. Y no hay nada más grande que el reino de Dios. Es la única cosa que durará para siempre. Tu carrera, tu pasatiempo, incluso tu familia, no durará para siempre. Pero el reino de Dios durará para siempre. Cuando haces ese compromiso, saca la grandeza que está dentro de ti. Vemos algunos versículos, Mateo 20. Jesús dice esto en el verso 26. El que quiera ser más importante entre ustedes debe hacerse, ¿qué? Su siervo. Encierra eso, su siervo. Ahora, eso es verdad en cualquier ocupación que tengas. Si quieres convertirte en un gran maestro, debes servir a tus alumnos. Si quieres ser un gran vendedor, debes servir a tus clientes. Si quieres ser un gran hombre de negocios, debes servir a tus clientes. Si quieres ser un gran político o un líder gubernamental, debes servir a tu electorado. Si quieres ser un gran pastor, debes servir a tu congregación. Si quieres ser un gran entrenador, debes servir a los que estás entrenando. En cualquier área de la vida, la clave para la grandeza no es ser egoísta y hacer una declaración pública sobre ti. La clave para la grandeza es el servicio. Y Dios ha diseñado el universo para que cuanto más entregues tu vida para ayudar a los demás, eso va a levantarte más. Yo lo llamo el síndrome de la madre Teresa. Ella fue el más pobre de los pobres y le ayudó y se convirtió en una de las personas con más influencia en el mundo. Ese es el reino de Dios. Y la grandeza proviene del servicio. Jesús lo dijo de esta forma en Marcos 8. El que quiera salvar su vida la perderá. Pero el que pierda la vida por causa mía y por aceptar el Evangelio la salvará. Solo de esa forma podemos aprender a vivir. Solo aquellos que entregan su vida por causa del Evangelio saben lo que significa vivir. Primera de Juan 2.17 Este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea. Eso que todo el mundo quiere. Pero el que hace lo que a Dios le agrada vivirá para siempre. Eso es comprometerse a una gran causa. Quiero solo aclararles algo. Todos los que están aquí escuchando mi voz y son seguidores de Cristo fuiste llamado por Dios para servirle a tiempo completo. No todo el mundo es llamado a servir en la iglesia pero todos somos llamados al servicio cristiano si eres cristiano. Si dices ser un creyente si dices que vas al cielo si dices estar en la familia de Dios el llamado a la salvación y el llamado al servicio son uno solo. Van de la mano. Todo cristiano es llamado al servicio a tiempo completo. Ahora quiero aclararlo. No todos son llamados a ser pastores o a trabajar en la iglesia pero donde sea que estés has sido llamado a usar cualquier trabajo que tengas como ministerio para ayudar a los demás. Ministerio es ayudar a los demás en el nombre de Jesús. Servimos a Dios sirviendo a los demás. Quiero mostrarte un verso. Colosenses 3.23 está en la pantalla dice esto. Todo lo que hagan ahora quiero detenerme aquí. Tal vez seas un abogado o tal vez conduces un taxi tal vez seas un estilista o tal vez seas un doctor tal vez conduzcas un camión o enseñes en la escuela no importa lo que seas vendedor genente de proyectos o científico de supercomputadores todo lo que hagas la Biblia dice Dios te ordena que debes hacerlo de buena gana como si estuvieran sirviendo al Señor Jesucristo y no a la gente. Tu jefe no es tu jefe verdadero. Tu jefe verdadero es el Señor. Tal vez tu jefe sea malísimo pero tu verdadero jefe es Dios. Así que la Biblia dice que lo que sea que hagas ya sea voltear hamburguesas o tal vez escribir políticas públicas o ser un diplomático o ser un fabricante de donas. El resumen de todo es que lo que sea que hagas debes hacerlo porque estás en ministerio a tiempo completo. Si estás en los marines de los Estados Unidos el gobierno paga tu salario pero eres un ministro de Jesucristo y si eres un maestro el distrito escolar puede pagar tu salario pero eres un ministro de Jesucristo y debes tratar a todos sin importar lo que crean o quienes sean o donde viven con respeto dignidad y con amor debe ser Jesús para esas personas. Todos estamos en el ministerio a tiempo completo. Quiero que escribas esto y luego le explico. Mi ocupación no es mi vocación. ¿Quieres escribir eso? Mi ocupación no es mi vocación. Son dos palabras diferentes que debes entender. Tu ocupación es tu trabajo. Tu ocupación cambiará muchas, 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 muchas veces en tu vida. Tendrás diferentes trabajos. Esa es tu ocupación, tu ocupación actual. Tu vocación es tu llamado y nunca va a cambiar. Será lo mismo por el resto de tu vida. Vocación proviene de la palabra vocé, de donde tenemos la palabra vocal. Vocalizar, voz, significa tu llamado. Todas las personas son llamadas por Dios al ministerio a tiempo completo, al servicio. No existe el ministerio medio tiempo para Dios. O estás a tiempo completo o no lo estás haciendo. Así que la Biblia dice que debemos entregarnos en el ministerio sin importar lo que sea que hagamos. ahora quiero recordarte que cuando Jesús llamó a los doce discípulos originales a sus seguidores Juan y Pedro y Mateo y todos los demás, Jesús no llamó adolescentes para seguirlo. Jesús no llamó a universitarios para que vinieran a seguirlo. Cuando Jesús llamó a las personas a que estuvieran en el ministerio a tiempo completo, en la iglesia a tiempo completo, Él llamó a hombres adultos a tiempo completo, hombres de negocios exitosos para que dejaran su carrera y lo siguieran. Cada uno de ellos dejó su carrera para seguir a Jesús a tiempo completo, todos ellos. Mateo era un oficial del gobierno, trabajaba para la oficina de impuestos de aquellos días recolectando impuestos. Andrés y Pedro y Juan, ellos eran pescadores profesionales y tenían un negocio exitoso, todos eran hombres de negocios exitosos. Ninguno de ellos había ido a la escuela bíblica o al seminario. Jesús inició la iglesia con hombres de negocios. Quiero mostrarles el verso aquí en la pantalla, Marcos capítulo 1. Pasando por la orilla del mar de Galilea, Jesús vio a Simón y a su hermano Andrés que echaban la red al lago pues eran pescadores. Ellos eran hombres de negocio de la pesca comercial. Aún en la actualidad hacen pesca comercial en el mar de Galilea. Jesús dijo, vengan, síganme. Y los haré pescadores de hombre. Ahora, esta es la clave. Al momento dejaron las redes, ¿sabes? Esa frase tiene mucho significado. Al momento dejaron las redes y los siguieron. ¿Qué significa eso? Que hicieron un cambio de carrera. Dios llamó a hombres adultos para que dejaran sus carreras y los siguieran. ¿Harías eso? Si Dios te pidiera que los siguieras, ¿dejarías tus redes? Dirás, pero construí una carrera bastante exitosa. Bien, ellos también lo habían hecho. ¿Harías eso? No estoy diciendo que Dios va a decirte que lo hagas. Estoy diciendo que podría hacerlo. Estoy diciendo que tú, ya sea que Él lo haga o no, debes estar dispuesto. La grandeza viene de decir Dios, te serviré cuando sea, como sea, donde sea. Yo sé que nunca me has usado en la iglesia. ¿Sabes? Cada vez que le dices a Dios lo que no se puede hacer, escuchas una carcajada en el cielo. Tal vez te sorprendería saber que la mayoría de los pastores aquí en la iglesia sábado, porque tenemos un equipo de más de 300 personas en esta iglesia. La mayoría de los pastores aquí no van al seminario y luego no hacen el seminario, escuela bíblica y luego son pastores. Ellos no, sabes, nacieron con una aureola en la cabeza. La mayoría de los pastores en esta iglesia eran hombres de negocios exitosos y escucharon a Jesús diciendo, quiero que dejes tu red y quiero que me sigas y ellos lo hicieron. ¿Sabes? Si pienso en el pastor Glenn, el pastor Glenn tenía una carrera de 20 años en la milicia, antes de una carrera de 25 años como pastor aquí en la iglesia de Saddleback. El pastor Steve estaba aterrorizado y decía, yo nunca podría ser pastor cuando lo conocí, hace 30 años. Y él fue el presidente de una asociación nacional para minoristas. Y quisiera que le den la bienvenida a algunos de los pastores de Saddleback a los que tal vez nunca o rara vez ven en la plataforma. Por favor, denles la bienvenida mientras ellos se están acomodando. Vamos amigos, vengan. Ahora, amigos, eso será algo doloroso, así que hay muchos conceptos erróneos sobre quién puede ser un pastor y muchos dicen, yo no podría ser un pastor, así que espera escuchar sus historias. Vamos a empezar y lo primero, díganos su nombre y digan en qué negocio estaban involucrados antes de venir a formar parte del equipo de pastores de Saddleback. Hola, soy John Baker y fui vicepresidente de dos compañías alimenticias y gerente regional para Scott Paper Company. Muy bien. No tienen que aplaudir cada vez porque si no, aplaudiremos 32 veces, ¿está bien? Hola, soy Rob Jacobs y fui parte del mercadeo industrial del cuerpo de Marines y luego de eso terminé dirigiendo una escuela pública. Hola, soy Dave Arnold y fui jefe de la oficina de operaciones de una compañía de manufactura de equipo médico e hice muchos cambios corporativos. Muy bien. Jim Dobbs, empecé como diseñador en una agencia de publicidad y luego avancé hasta puestos corporativos haciendo dirección de arte, dirección de créditos y la última compañía fue una marca de hamburguesas. Muy bien. Steve, hola, yo soy Steve Johnson y yo era el jefe de finanzas de varias compañías de software privadas y públicas. Muy bien, así que todos ellos estaban felizmente involucrados en sus carreras, en sus negocios, teniendo éxito en diferentes áreas de la vida. Mi pregunta ahora es, número dos, ¿cómo llamó Dios tu atención? Y luego, ¿cuáles fueron los pasos que te llevaron a tiempo completo en el ministerio de la iglesia? Bien, pues yo terminé de otra forma. Yo soy el fundador de Celebrando la Recuperación y lo que significa que lo que me calificaba para hacer eso era que yo era un alcohólico en recuperación. Y Celebrando la Recuperación era un... ¿Podrías decir que fue algo así como que la cerveza fue la que te llamó a servir a Dios? Muchas. Muchas latas de cerveza, ¿sí? Muy bien, muy bien. Así que ven, hay esperanza para muchos de ustedes. ¿Está bien? Pero Celebrando la Recuperación era para alcohólicos o para personas con hábitos adictivos. Cierto. Pero yo escribí, digo, Dios me dio una visión y yo no podría hacer nada si tratara de escribir esta visión. Creo que en ese entonces fue una máquina de escribir y resulta ser que fue una pequeña carta de 13 páginas que... Al Pastor Rick. Una carta de 13 páginas. Ahora es una carta muy famosa porque esta carta fue el fundamento de Celebrando la Recuperación. Lo que está ahora en decenas de miles de iglesias es el sistema de recuperación oficial de todas las prisiones del Estado. Y todo empezó porque un borracho estaba escuchando a Dios. ¿No está así? Sí, no puedo discutir contra eso. Así que, Rick, yo no lo conocía tan bien y seguramente le di la mano en muchas ocasiones antes de irme a casa y él me llamó a su oficina y me dio esas famosas palabras, John, tú puedes, es lo tuyo. Es lo tuyo. Sí. Para mí eso ocurrió durante el Super Bowl del año 2005 y con eso quiero decir que estaba sentado en el sofá. Sentado junto a un hermano de la fraternidad que era parte del equipo de Saddleback, él me miró y me dijo, Rob, deberías trabajar para la iglesia. Lo miré y le dije, Brian, deberías tomar tus medicamentos. Pero la iglesia llamó a un hermano de la fraternidad. Saben, algunas veces la reputación es cierta sobre nosotros y si Dios podía usarlos a ellos, yo también quería lo mismo. Oré al respecto, pensé en eso y los próximos seis años empecé a ser voluntario pensando que si voy a trabajar en la iglesia, debo empezar a servir en la iglesia y eventualmente otro hermano de la fraternidad vino al equipo y ambos siguieron animándome y ese fue mi camino. Excelente. Muy bien. Para mí todo comenzó estando sentado justo aquí escuchando en noviembre del año 2013 un mensaje del pastor Rick. Hablaba sobre plantar iglesias, equipar a los líderes, asistir a los pobres, cuidar a los enfermos y educar a la próxima generación y eso tomó mi corazón. Era una multitud como esta pero yo sentía que era la única persona aquí y cuando el servicio terminó hablé con mi esposa y me dijo ¿quién hace eso? Le dije no lo sé. Me dijo tú deberías hacerlo y esto es lo que yo llamo el viejo truco de tu esposa el Espíritu Santo. Claramente a través de mi esposa. A veces cuando que ella habla yo la llamo el pequeño Espíritu Santo porque cuando Dios habla es claramente Dios así que es claramente Dios. Así que yo llamé a la iglesia y pregunté quién estaba a cargo y fui voluntario y los siguientes dos años de hecho fui voluntario en esa área. Bien, ahora observen que estos tres hombres dieron un pequeño paso primero siendo voluntarios y empezaron a servir. John sirvió durante varios años. Rob seis años, Dave varios años y fue como aprender haciendo el trabajo. Sí, ¿está bien Jim? Nos mudamos al condado de Orange en 1996 con mi familia y empezamos a asistir aquí a Saddleback y a escuchar al pastor Rick diciéndonos que la verdadera razón por la que estamos en la iglesia es para servir así que empezamos a servir en el ministerio estudiantil como diseñador. Empecé a servir a Dios de esa forma. En mi trabajo me convertí en un director artístico y no diseñaba mucho así que fue una oportunidad para poder hacer lo que más me encanta hacer y servir aquí en la iglesia y fue como seis años más tarde que me uní al equipo. Saben, si ustedes vieran todos los cambios en los últimos años en este campus saben, como este hermoso canopi allá afuera todos los cambios en la refinería y en el área del patio y todo lo que embellece este campus es gracias al ojo artístico de Jim Dobbs. Sí, así que gracias. Ok, gracias Jim. Bien, yo creo que mi primer paso fue mi esposa, como decías, de Dios hablando a través de tu esposa. Creo que ella me estuvo casando por un año para asistir a un grupo pequeño y ella siguió haciéndolo y dije, ok, si solamente voy una vez, si voy solamente una vez y así que lo hice y luego, por supuesto, aquellos de ustedes que están en grupos pequeños saben que ese es el principio que no termina porque es el plan de Dios. Ese es su plan para la comunidad pero finalmente la forma en que llamó mi atención fue en dos pasos. Yo estaba en uno de mis, ahora de hecho, mi último trato y recibí una llamada de un amigo con el que no hablaba por más de un año. Él estaba en el ministerio y yo sabía las palabras que él iba a decir antes de que las dijera y no le había hablado por mucho tiempo y me salió una lágrima porque yo sabía que Dios me estaba llamando en ese momento así que era ese momento en el que dije, ah, él me está llamando y dijo las palabras, dijo, Steve, estamos buscando un jefe de finanzas así que me preguntaba si estás interesado en hacer eso así que yo le dije, no. Tan rápido como pude y luego le colgué y ese fue el comienzo y unas semanas más tarde recibí una llamada para venir a servir en el ministerio y yo dije que no nuevamente y comencé una lucha de seis meses con Dios y, pero el hecho de que estoy sentado aquí ya saben cómo terminó, pero la historia es que yo estaba en mi cochera limpiando seis meses más tarde, limpiando mi cochera y me puse un CD con la prédica, no asistimos ese fin de semana, en ese mensaje y como mi querido hermano Dave lo escuchó justo allí, yo lo escuché por primera vez limpiando mi cochera y cuando Rick dijo que es tiempo de que la iglesia sea la iglesia y para que nosotros, como fue el plan original de Dios, seamos el ejército en este mundo y me atrapó, así que caí sobre mis rodillas con lágrimas en los ojos y eso fue todo, así es como Dios me llamó. Y esto fue en tu cochera, así que Dios te llamó aspirando en tu cochera. Así fue. Ahora, observen que Dios llama tu atención de diferentes maneras, Dios usa el dolor, ¿está bien? ¿Está bien? Dios usa a los amigos, Dios usa las visiones, Dios usa a tu esposa, Dios usa un cambio importante en tu carrera, Dios usa los grupos pequeños, todo tipo de cosas, así que cuando Dios pone una idea en tu mente y dice, yo quiero que estés en el ministerio de la iglesia, tal vez no por el resto de tu vida, tal vez solo por un periodo de tiempo, pero cuando empiezas a luchar contra eso, vas a perder, porque vas a estar molestándote una y otra y otra vez porque Dios sabe lo que va a hacerte feliz más que tú. Dios sabe qué es lo que va a hacerte feliz, más que tú. Ahora, ninguno de estos hombres se sintió como que estaba preparado cuando fueron llamados por Dios para estar en el ministerio de la iglesia, todos estamos en el ministerio, pero ellos fueron llamados al ministerio de la iglesia y ninguno estaba preparado. Dios no llama a los que están preparados, Él prepara a los llamados. Esto es algo importante, Dios no llama a los que están preparados, ninguno de nosotros está preparado para lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, pero Él nos llama y luego cuando nos ha llamado entonces nos prepara. ¿Tiene sentido? Así que no es como que algo ocurre primero y ya estoy preparado, estoy listo para ser un pastor o servir en el equipo o algo por el estilo. Ahora, ser pastor no significa que tienes que predicar, no me atrevería a dejar a ninguno de estos hombres predicar, ¿está bien? pero ellos no se atreverían a dejarme hacer lo que ellos hacen. Así que, por ejemplo, el pastor Steve que está aquí, él es el encargado del enorme presupuesto de la iglesia Saddleback. Yo no he visto el presupuesto en 33 años. ¿Está bien? Digo, tengo el panorama general, pero de todos los detalles, es él quien se encarga porque todos los detalles es como un rompecabezas. Todos tienen un papel diferente. Ok, siguiente pregunta. Cuando ustedes se casaron y dijeron una palabra en frente de mucha gente, acepto, y ustedes no tenían idea de que algún día habrían de ser pastores y ciertamente su esposa no tenía idea de que se estaba casando con un futuro pastor. Así que, la pregunta es, ¿cómo se sintió su esposa acerca de la transición al ministerio a tiempo completo en la iglesia y cómo se sienta al respecto en la actualidad? Bien, yo creo que, yo fui voluntario por un año y medio y creo que eso la ayudó a prepararse como sea, cuando regresé a casa y le dije, oye, voy a trabajar a tiempo completo en la iglesia, ella de verdad estaba feliz, pero decía, no soy la esposa de un pastor y fue algo muy emocionante y con respecto a ahora, ella ha servido conmigo en celebrando la recuperación desde el inicio hace 23 años y ella definitivamente ha traído a muchos, cualquiera con un hábito o con una herida en esos grupos, tenemos un grupo para todo y ella trajo muchas de esas personas. Y rápidamente, una cosa más, estaremos celebrando nuestro aniversario número 45 en octubre. Sí, felicidades, felicidades John. Muy bien. Entonces, cuando le dije a mi esposa Julie sobre esto que había estado pensando, este sentimiento, ella se rió y se tomó de los hombros y dijo, bien, ya estás teniendo una transición en tu carrera, ¿por qué no pensar en una nueva transición? Ella estuvo de acuerdo en orar conmigo durante esos seis años, en las demoras y las dudas, en las distracciones y las cosas que ocurren naturalmente. Y dio la coincidencia que en la semana que fui llamado para trabajar en la iglesia en Sarodac, fue la semana en que decidimos dar un paso de fe luego de escuchar un mensaje del pastor Rick sobre la adopción. Así que, ella y yo aceptamos en la misma semana adoptar a nuestro hijo de Corea y unas semanas más tarde di el paso de trabajar en Sarodac. Nuevo bebé y nuevo empleo al mismo tiempo. Felicidades. Hey, Dave. Mi esposa Katie es una de las mujeres más piadosas que conozco y ella estuvo 25 años junto a mí en el área corporativa y ella siempre estuvo a mi lado. Ella fue un gran apoyo y siguió de la misma forma en el ministerio. Es duro como en lo corporativo, muchas horas, viajes. Es un negocio de personas, así que debes saber lo que ocurre y necesitas a alguien que sea tu apoyo. Y ayer le hice la misma pregunta y me dijo, soy orgullosa de ti, y me alegra ser parte de esto. Grandioso. Bien. Hace 12 años, Teresa y yo estábamos, yo estaba trabajando en una corporación aquí en Orange County y tuvimos una fusión y nos ofrecieron mudarlos a Pensilvania y así que volamos hasta allá, vimos la propiedad y mi esposa y yo oramos por eso aquella noche en el hotel y Dios nos dijo a ambos que no, no tienen que ir hacia allá. Así que atravesamos el paso de decirle a la nueva corporación, Dios nunca llama a nadie a Pensilvania. No. Es verdad. Así que, Teresa estaba, ¿saben? Nos tomamos de las manos y oramos y estábamos unidos en esa decisión de no escoger y poner nuestro futuro algo así como en espera. Decíamos, sí, eventualmente me van a despedir y siendo voluntario, estando con el pastor Tom en una situación única, tuve la oportunidad de decirle lo que me dedicaba y luego Dios abrió la puerta aquí y Teresa, hablé con ella ayer y dijo, ¿sabes? Ha sido un viaje maravilloso y sorprendente. Le dije, ¿qué hay de ahora? Sigue siendo un viaje maravilloso y sorprendente. Fantástico. Bien. Así que, la primera vez que me hicieron esta pregunta fue algo fácil al principio porque al principio fue algo así como, sí, claro, voy a pensarlo. Eso al principio. La verdad es que ella lo sabía antes que yo. Esa lucha de seis meses que tuve, ella lo sabía mucho antes. Ella sabía que estaba bien y ella esperó pacientemente para que el terco Steve trabajara en eso y tuve mis discusiones con Dios. La segunda mitad fue un poco más difícil porque ellos no lo dijeron pero algunos de nosotros cuando nos hicieron la pregunta pensamos, no lo sé, ¿qué fue lo que pensó? Y yo soy una de esas personas que la verdad no lo sabía. Así que le di un mensaje de texto. Y, ¿sabes? En el servicio anterior decidí que no iba a volver a sacar el teléfono pero de hecho no puedo recordar las palabras exactas. Así que tengo que volverlo a sacar. Así que, le envío un mensaje, ¿qué piensas ahora? Y la razón por la que le pregunté es porque aún se me avergüenza decir que no lo sé, es difícil. Es el mayor privilegio en el planeta para mí pero es difícil y eso significa eso cubre también a tu familia. Así que le envío un mensaje de texto y su respuesta quiero ver si puedo encontrarlo. Debe estar por aquí. Ahora he aprendido a no hablar por ella. Así que no importa. Esta fue su respuesta. Es una gran bendición tener esta lucha. Verán, podría detenerme allí y ella pudo haber dicho es una gran carga, es una gran prueba, es una, ¿sabes? Agrega un adjetivo allí pero ella dijo es una gran bendición tener esta lucha. Y lo que ustedes no saben es que yo pertenezco al mismo club que John pasé 10 años teniendo esos hábitos con mi esposa y trabajando duro y estando de fiesta y no hay ningún motivo por el cual yo debería estar aquí o que ella debería incluso estar casada conmigo pero ella lo hizo. Así que es una gran bendición tener esta lucha comparado con el estrés de todo lo desconocido y los quebrantos del pasado. Así que guardo eso. Es, muy bien. Esa es mi respuesta. Gracias. Bien. Ahora y como dije antes Dios nos llama a la mayoría de personas para trabajar en la iglesia a tiempo completo pero Dios nos llama a todos al ministerio a tiempo completo y Dios podría llamarte para trabajar en la iglesia. Sabiendo hacia dónde se dirige Sarovac en los próximos cinco años puedo decirte con toda confianza que Dios va a llamar a cientos de hombres y a cientos de mujeres al trabajo a tiempo completo en la iglesia en esta iglesia durante los próximos años y podrías ser tú. Ahora tú piensas Rick tú no conoces mi pasado quiero recordarte que la mayor parte de la Biblia fue escrita por tres asesinos Moisés era un asesino David era un asesino y Pablo era un asesino así que ¿cuál es tu problema? ¿está bien? Así que ¿por qué dices Dios no podría usarme a mí? ¿en serio? ¿en serio? Muy bien ahora la siguiente pregunta es en el mismo orden con respuestas de una oración o dos como máximo y no aplaudan esperen a que todos hayan terminado hasta el final ¿qué consejo podrían darle a un hombre que podría estar sentado aquí y que podría estar preocupado de incluso considerar el asunto ni siquiera preguntarle a Dios querrías tú usarme en el trabajo a tiempo completo en la iglesia es tan aterrador soltar mis redes como lo hicieron Pedro y Andrés y dejar un negocio exitoso y seguir a Jesús ¿cuál sería el consejo que le darías? bien para mí pienso que esto puede ser verdad para muchos de ustedes piensas que vas a juzgarte como que no eres digno y piensas no soy suficientemente bueno para servir a Dios a tiempo completo bien adivina que no lo eres y tampoco yo pero debido a la gracia de Dios lo somos y no permitas que nadie te diga lo contrario bien muy bien yo diría empieza a calentar el trabajo en la iglesia te hace ser muy flexible y no esperes ve ahora mismo al patio habla con un ujero o alguien y dile quiero ser un voluntario ahora bien muy buen consejo avanza hacia tu miedo confía en Dios y empieza simplemente da pequeños pasos sea un voluntario trae tu habilidad yo te diría que hagas esa oración de la que habla el pastor Rick la oración más peligrosa úsame y camina en fe la fe y el riesgo siempre van de la mano saben yo me mudé hace un mes y estaba limpiando mi escritorio y encontré varios trofeos literalmente trofeos eran reliquias de mis negocios y de cosas que había hecho y yo solía me definían es lo que era yo y eran trofeos de mis éxitos y me encontré a mí mismo pensando bien para qué necesito esto y literalmente los voté porque durante ese tiempo cuando te preguntas cuál cuál fue el comienzo y esos seis meses de lucha eran este reto entre los éxitos contra el significado el éxito contra el significado así que pensando en eso y lo que estás haciendo podría caer dentro de lo importante pero cuando supe que él me llamó ese fue el momento en el que sabes pasarás el resto de tu vida siendo solamente exitoso o vas a tener significado wow muy bien así que eso es todo para ellos muy bien amigos ustedes pueden quedarse aquí porque voy a terminar el servicio desde acá una de las cosas que acabas de decir Steve me gustó mucho dijiste que votaste esos trofeos porque ya no los necesitabas no necesitabas la aprobación del mundo tal vez ustedes no hayan votado sus trofeos pero después de algunos años todos sus trofeos serán basura si tú no los votas alguien más lo hará porque no les importará tu trofeo de bolos o tu trofeo de literatura o el anillo de metal o el reloj de oro o algo por el estilo pero lo que estos hombres están haciendo es que están guardando tesoros en el cielo y tú puedes hacerlo donde quiera que estés si eres un ministro de Jesucristo donde quiera que vayas ahora el día de hoy estuvimos hablando sobre cinco claves para una vida de significado una vida que deja un legado una vida que causa un impacto ahora ya les di cuatro y hay uno más que deben hacer si quieres tener una vida con significado si quieres vivir una gran vida si quieres ser un gran nombre si quieres dejar un legado lo quinto que debes hacer es esto debes tener el valor de permanecer firme debes tener el valor de permanecer firme las grandes personas nunca siguen a la multitud nunca de hecho ellos guían a la multitud no están dispuestos a seguir el camino de otras personas las grandes personas desechan la sabiduría convencional no tienen miedo de hacer lo que es popular tienen opiniones contraculturales van en contra de la mayoría no te vuelves grande siendo como todos los demás para ser grande necesitas tener valor eso es verdad en cualquier área de la vida todos los grandes científicos los galileos y los copérnicos desecharon la sabiduría convencional fueron en contra de la multitud los grandes exploradores a quienes les dijeron no se puede hacer fueron y lo hicieron escalaron el monte Everest y todas esas cosas los grandes líderes sociales de la historia los Abraham Lincoln los Martin Luther King los William Wilberforce son los hombres que finalmente lograron que el Reino Unido prohibiera la esclavitud y el tráfico de esclavos en el imperio británico cuando él empezó eso esa causa de terminar la esclavitud en el imperio británico él era el único en el parlamento a favor de terminarlo y le tomó 26 años finalmente conseguir un voto vencedor pero eso fue persistencia fue persistencia pero él estuvo dispuesto a permanecer firme durante 26 años y tú debes estar dispuesto a no preocuparte por la aprobación de los demás si quieres ser una gran persona un gran hombre o una gran mujer quiero mostrarte unos versículos están en tus notas y vamos a cerrar éxodo capítulo 23 verso 2 no te dejes llevar por la mayoría en su maldad y no te dejes influir por la multitud para torcer la justicia ¿por qué? porque la mayoría a menudo está equivocada primera de corintios 16 permanezcan firmes en la fe sean valientes sean fuertes y hagan todo con amor Isaías 32 versículo 8 el que es noble tiene planes nobles y en esos planes se mantiene firme ¿sabes cuán inusual es eso en la actualidad? todos estos versos nos hablan de que se requiere valor para que no te importe lo que piensen los demás requiere valor debes tener el valor de permanecer firme ¿saben? yo hago muchas de estas entrevistas de medios ya que soy un pastor siempre quieren que comenten problemas sociales problemas morales y cosas así y siempre intentan hacerme cambiarte parecer y yo digo espera esto es lo que dice la Biblia así que yo no puedo decidir lo que es correcto o incorrecto Dios lo decide así que simplemente hago lo que Dios dice que es correcto y lo que Dios dice que es incorrecto no lo hago recuerdo una vez que estaba creo que era en CNN creo que era un programa de Pierce Morgan él estaba intentando de ¿sabes? me decía ¿alguna vez vas a estar de acuerdo con la redefinición del sexo? y yo le dije no y le dije yo no puedo decidir lo correcto o lo incorrecto matrimonio fue idea de Dios no es una idea del hombre fue Dios que la inventó en el libro de Génesis y él me dijo ¿por qué crees que nunca cambiarías de parecer acerca de esto? y le dije bien porque Pierce yo temo a la desaprobación de Dios más de lo que le temo a tu desaprobación o a la desaprobación de la sociedad y por primera vez creo que Pierce Morgan se quedó sin palabras porque él no tiene la mayoría de las personas no tienen ninguna convicción no tienen fundamento que sea incambiable dicen hoy creo esto mañana creeré esto y el próximo día tú crees esto yo voy a creer esto contigo no tienen fundamento sólido y cuando viene el terremoto como un hijo que se quita la vida no saben cómo aferrarse no tienen nada a qué aferrarse primera de crónicas 1232 habla de un grupo de hombres llamados los hombres de Isaacar que son parte de una pequeña tribu de Isaacar 200 jefes eran hombres expertos en el conocimiento de los tiempos que sabían lo que Israel tenía que hacer encierra esas frases expertos en el conocimiento de los tiempos y sabían lo que Israel tenía que hacer necesitamos desesperadamente hombres de Isaacar en la sociedad actual en la cultura actual en el mundo actual necesitamos hombres que sean expertos en los tiempos que no estén desactualizados y que sepan qué hacer que tengan un fundamento sólido ahora eso amigos es un legado quiero recordarles que esos hombres de Isaacar eso fue hace más de cuatro mil años yo llamaría eso un legado cuatro mil años más tarde estamos hablando de un grupo de hombres porque ellos entendieron su tiempo y sabían lo que tenían que hacer dirá alguien eso acerca de ti en mil años a partir de ahora tendrás ese tipo de legado que digan ese hombre era experto en los tiempos y sabía lo que tenía que hacer esos son los hombres de Isaacar necesitamos hombres y mujeres de Isaacar en la actualidad segunda de Samuel 10 12 sé valiente luchemos con valor por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios que se haga la voluntad del Señor lo que se necesita es valor el valor de permanecer firme ahora dice sé valiente ¿por qué? porque seguir a Cristo no es para cobardes encajar es para cobardes ser un camaleonés para cobardes quedarte callado cuando las cosas van mal eso es para cobardes Edmund Burke dijo lo único que necesita el mal para triunfar es que las buenas personas no hagan nada todo lo que necesita el mal para triunfar es que las buenas personas no hagan nada sé valiente y dice luchemos con valor por nuestro pueblo y por las ciudades sé valiente no sé si te das cuenta amigo pero estamos en una batalla estamos en una batalla entre el bien y el mal una batalla entre lo correcto y lo incorrecto y es violenta en nuestra cultura estamos en una batalla entre Dios y Satanás cuando Matthew murió hace un poco más de un año había enormes ataques sobre nosotros personas en la internet de hecho se burlaban de su muerte y decían todo tipo de cosas malas contra mí y contra él y ellos lo celebraban y recuerdo que Amy mi hija mayor me dijo papi Satanás escogió a la familia equivocada con la cual pelear él va a perder a lo grande y ha perdido porque nunca desperdiciamos una herida Dios quiere que la usemos así que empezamos a trabajar en el asunto de la enfermedad mental hicimos una conferencia y ahora han habido revistas de noticias nacionales como Times y muchas otras y han habido documentales en la televisión y se ha hablado acerca del problema de la enfermedad mental nos estamos reuniendo con algunos miembros del equipo de Saddleback en hospitales en esta área en el condado de Orange y se están llevando a cabo muchos cambios y algo bueno está de hecho saliendo de algo malo Satanás va a perder en esta batalla y luego dice que debemos ser valientes y luchar por las personas en nuestras ciudades yo tuve el privilegio de estar en muchas ciudades de los Estados Unidos la semana anterior estuve en el centro de la ciudad de Baltimore unas semanas antes estuve en la ciudad de Chicago y quiero decirles que las ciudades en los Estados Unidos se están derrumbando desde el núcleo hay caos hay violencia hay negativismo y lo que necesitamos son nombres de Isaacar que saben qué hacer que entienden los tiempos y saben qué hacer y tener el valor de salvar a nuestras personas en nuestras ciudades no sé si recuerdan hace año y medio había un joven que fue a la escuela en Newtown Massachusetts y le disparó un montón de niños ¿lo recuerdan? ¿quién habría escuchado de niños disparándole a niños? eso solía ser algo nada frecuente pero desde aquel incidente hace un año y medio han habido 74 masacres escolares en los Estados Unidos amigos ese es un síntoma de una sociedad increíblemente enferma algo está terriblemente mal cuando los bebés están asesinando bebés y los niños están asesinando niños y no puedes siquiera poner a tus hijos en la escuela sin preocuparte por eso Dios está buscando hombres de Isaacar y yo también Dios está buscando hombres que sean constructores del reino no constructores de riqueza y yo también y les garantizo que si me acompañan en este viaje de cinco días no va a ser nada fácil pero va a ser la aventura de tu vida no importa cuál sea tu pasado tu pasado no importa tu raza no importa tu edad no importa tu riqueza no importa tu educación no importa lo que importa es que hiciste la oración más peligrosa ante Dios úsame y te reto a que lo hagas vamos a orar padre al ver a estos hombres que me importan tanto a quienes amo te agradezco porque están aquí ahora con tanta gente allá afuera viviendo para sí mismos ellos están aquí para estudiar tu palabra oro para que cada uno de nosotros haga de Dios el fundamento de nuestras vidas tú dices que los que temen al Señor están seguros y lo que necesitamos ahora son nombres con mucha seguridad dijiste que él será un lugar de refugio para sus hijos ayúdanos a construir nuestros fundamentos en Cristo Jesús y Señor cuando todos los demás estén corriendo la carrera de adquisiciones y de logros y de éxitos y de apariencias ayúdanos a recordar que lo más importante es el amor amarte a ti y amar a nuestras esposas a nuestras hermanas a nuestros hijos a nuestras familias y sí incluso a nuestros enemigos tú has dicho que lo que importa es la fe que trabaja por medio del amor y sin importar que más hagamos si no tenemos amor no tiene ningún valor ayúdanos a recordar Jesús que tú dijiste que el más insignificante es el más importante de todos Señor algunos tienen que tomar decisiones difíciles esta semana sobre los amigos con los que se juntan algunos debemos dejar ir a amigos que no son verdaderos amigos nos están retrasando y deteniendo y no nos están llevando en la dirección correcta sino en la dirección equivocada ayúdanos a reunir los compañeros correctos a seguir los pasos de hombres buenos tal como tú lo dijiste que nos hacen permanecer en los caminos justos para estar en un grupo en la iglesia y tomar las clases de membresía ayúdanos a encontrar el compañerismo que necesitamos oro para que cada hombre e incluso cada mujer se comprometa a un gran propósito tú has dicho que para ser más importante debemos servir a los demás ayúdanos a entregar nuestras vidas y aprender lo que significa vivir sabemos que todo va a desgastarse y va a acabarse pero el que hace lo que le agrada a Dios vivirá para siempre pero lo más importante es que oro por estos hombres aquí de pie para que les des un nuevo sentido del valor el valor de permanecer firme de ser una persona honorable un hombre honorable de ser fuerte de hacerlo todo en amor y de no dejarse llevar por la mayoría en su maldad oro para que tú levantes un nuevo grupo de hombres de Isaacar que entienden los tiempos y saben qué hacer y usa a estos hombres aquí de pie para salvar a nuestro pueblo y para salvar nuestras ciudades y oro esta bendición en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo y todo el mundo dice Amén 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 Amén